En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con sus manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abulsiones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla, de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo a la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes, Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Y les decía, Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguno dice a su padre o a su madre, Declaro corván, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anunan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. No solo los fariseos de los tiempos bíblicos, Muchas veces también nosotros, quizás, honramos a Dios con los labios, Pero nuestro corazón pudiera estar lejos del Maestro. Es el pecado de la hipocresía, que no es exclusivo de los judíos y en particular de los fariseos. Podemos también, cada uno de nosotros, caer en esta incongruencia. Hay un discurso valórico, hay unos preceptos morales, Hay una manera en que decimos, se conduce a nuestra vida, Y otra es la práctica real de nuestra conducta. Con cierta ironía, el apóstol Santiago dirá, al final de la Biblia, Muéstrame tu fe, que yo, por mis obras, te mostraré la fe que tengo. Te damos hoy más que nunca a lo alto del cielo, el don de la coherencia, Tan necesaria para mejorar, no solo la credibilidad institucional de la Iglesia, Sino en primer lugar, y por el testimonio de cada uno, la credibilidad personal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Juan Pablo II, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.